no te creo que hicieron la referencia al primer animal crossing no te creo así que te independizaste a todo músico le llega su momento de salir a descubrir el mundo me parece perfecto así podrás hacer lo que quieras y cuando quieras y donde quieras si hacer tu vida ser libre es una sensación total pero si no te importa que este viejo trovador te dé un pequeño consejo es fácil confundir la independencia con la soledad no cometas ese error pues pedir ayuda no desvirtúa rodéate de amigos son lo mejor mientras tengas camarada cerca la vida te tratará bien perdona me pongo a hablar y se me va la onda bueno qué me dices pequinés estás listo para despertar y comenzar tu nueva vida compartir un paraíso natural con tu gente dónde hay que firmar me apunto con los ojos cerrados pero para ti llegó al fin la hora de abrirlos cuando despiertes vivirás al ritmo de la vida real disfruta de la vida isleña nos vemos en el espejo wow hola muy buenas a todos chicos y chicas de youtube sean ustedes bienvenidos al segundo episodio de animal crossing new horizons a nuestro segundo día quito es 1912 estás ahí vas a salir a jugar ok no tenía que hacer el chiste lo siento tenía que hacer el chiste perdona no quiero despertarte pero tengo que hablar contigo sobre algo importante si sal cuando estés listo te espero aquí afuera ok sean ustedes bienvenidos gente al segundo episodio de animal crossing new horizons pues muy bien vamos a comenzar nuestro primer día productivamente en llamarukin la isla desierta en donde hemos aterrizado vamos a ver qué misterios nos esperan vamos a ver qué nos tiene que decir tu nook de en primera instancia y tengo correo de puta madre aquí estás espero que hayas descansado bien se nota que lo necesitabas porque ya pasó un día desde que te fuiste a dormir sí sí ok soy yo en la vida real maldita sea tanto dormir pues sí es normal estar cansado después de un largo viaje para iniciar una nueva vida hablando del tema quería darte algunas cosas que te serán útiles para vivir en nuestra pequeña isla primero necesitarás uno de estos sí sí ok tenemos el el nucófono es tu propio nucófono los mande a fabricar especialmente para los residentes de la isla ok gracias de este tumor a tenemos que comprobar que funcione correctamente puedes encenderlo un momentito sí ok y como lo enciendo vale se enciende solo me pedo bienvenido ok qué es todo eso bien bien parece que tienes cobertura muy bien ya puedes guardarlo vale tengo saldo para jugar pokemon go ok no dime que quitos 1912 alguna vez usaste un teléfono inteligente claro tengo uno genial entonces no te resultará difícil usarlo ya verás como este te será incluso más útil que el tuyo o o discúlpame yo no sabía que que mi samsung tengo curiosidad dato cultural mi celular es un samsung galaxy grand prime plus lo tengo desde 2017 entonces lo siento yo no sabía que el nucófono era más moderno que mi samsung galaxy me disculpo a una cosita más aquí tienes a mira que chistoso yo pensé que esto era gratis pero veo que no aquí tienes tu factura con los gastos del paquete de escapada incluye todo boleto de avión alojamiento honorarios impuestos y también tu nucófono si en total me debes la módica suma de 49 mil 800 es un huevo me acuerdo que en animal crossing new leaf mi primer pago fue de 19 mil vallas a la verga 49 mil qué carajo no tengo vallas no tengo vallas jajaja jajaja como la hitoriboshi que chistoso veo que eres un bromista kiktos 1912 un momento lo dices en serio claro cómo se me pudo pasar las vallas son la moneda que usamos en llamarukin para pagar bienes y servicios como recién llegas es comprensible que no tengas ni una pues si güey no mames por suerte estaba preparado por si se daba una situación así puedes pagar los gastos de la factura con millas en vez de vallas quieres saber cómo con el programa de millas nook millas nook millas nook es un programa de lo más extraordinario aunque queda mal que lo diga yo con el programa de millas nook puedes ganar millas simplemente viviendo en llamarukin de hecho cuanto más disfrutes del día a día más millas conseguirás te preguntarás para qué sirven pues con las millas podrás pagar la factura del paquete de escapada y muchas cosas más por ejemplo puedes pagar la factura con 49 mil 800 vallas o con sólo 5 mil millas qué carajo soy yo voy a un globo oh eso los globos los globos regresaron está volando vida en la sombra de mi casa de campaña oh por dios tengo que conseguirlo aunque no tengo resortera para romper el globo así que ya valió verga es conveniente si lo siento tú me distraje por el por el globo con el regalo lo siento te registraré en el programa para que puedas empezar a usar las millas encontrarás más información en la aplicación de millas nook de tu nucófono y verás que haya que ya se ha acumulado unas millas sólo por haber venido a la isla y haberte unido al programa sí sí y ahora si me disculpas tengo que atender otros asuntos pero antes permíteme que te agradezca por haber confiado en nookin para iniciar tu nueva vida estoy muy contento de que a partir de ahora seas un residente más de llamarukin ok pues así es entonces como vale ahora sí arranca mi nueva vida puedo hacer todo lo que quiera yujuu vale a partir de ahora el tiempo en la isla transcurrida igual que en la vida real no toques botón power mientras aparezca el icono de guardado automático en la esquina superior derecha cuando quieras dejar de jugar o primero menos para guardar el progreso y salir del juego ok pues así es entonces gente como en el segundo episodio finalmente podemos dar un paseo en animal crossing new horizons pues bueno el episodio anterior fue el episodio introductorio básicamente pero a lo largo de este episodio creo que me gustaría profundizar en qué es lo que vamos a hacer a lo largo de este let's play que como ustedes saben va a ser un let's play largo va a ser un let's play eterno un año de inicio un año o sea eso ya es bastante pero bueno como les dije en el grupo de facebook yo ya publiqué todas las metas que quiero hacer en esta serie pero pues acá se los daré de forma más resumida vaya les pido que se unan al grupo de facebook el cual lo encontrarán en la descripción del video porque ahí yo publico las noticias de esta serie de todo el canal en general luego subo fotos hago dinámicas y así pero bueno a gran instancia lo que quiero hacer es que quiero hacer de este pueblo una maravilla o sea quiero quiero conseguir todo lo que me sea posible en un año quiero pagar todas las deudas de mi casa quiero este quiero que llegue en todo el número máximo de vecinos posibles aquí en mi pueblo quiero este traer lo que son todas las instalaciones que tiene el juego la saga de animal crossing e instalarlas aquí en el pueblo igualmente quiero este pues completarlo al 100% en pocas palabras sé que es muy puñetero es muy difícil pero quiero intentarlo así que quiero ver de qué va qué logro hacer en este año ahora vamos a revisar el correo ya que ya perdí mucho tiempo hablando y vamos a ver ahora tengo dos cartas de nintendo a ver dice la primera carta estimado kiktos 1912 como agradecimiento por haber descargado la actualización nos gustaría hacerte entrega de un obsequio no te pierdas las próximas actualizaciones y disfruta del juego saludos cordiales nintendo ok y tenemos otra carta que igualmente es de nintendo ok ahora tenemos un buzón en general dice estimado kiktos 1912 felicitaciones por la mudanza esperamos que disfrutes del proyecto de hacer habitable una isla desierta para apoyarte en esta iniciativa aquí tienes un regalo que te será muy útil ah ok tenía que presionar para quitar el regalo lo siento la computadora me tapó ok voy a tomar los regalos y pues vamos a ver qué me manda nintendo a ver me mandó nintendo oh una mesa de taller sencilla y me manda nintendo oh una nintendo switch ok la verdad es que como les digo quiero hacer de esto lo más apegado posible a la realidad quiero no sé quiero reflejar cómo sería mi vida ideal en una isla entonces mi vida ideal en una isla sería jugar nintendo switch al aire libre entonces creo que voy a colocar mi nintendo switch una lástima que me hayan puesto que carajo que hayan puesto la color neón porque mi nintendo switch es la de la gris pero bueno pues ya que estamos aquí qué les parece si le damos un vistazo a a todas las funciones que tiene el nucófono ya que pues digo el episodio empezó con lo del nucófono entonces vamos a darle un pequeño tour al nucófono tenemos lo que es la cámara millas nuk mi diseño mis diseños perdón dicho mapa el pasaporte y el rescate ok yo creo que en cada episodio voy a proceder a explicar cada función cada este cada función del nucófono quiero dedicarle un video a cada función de esto así que por ahora qué les parece si si nos tomamos una foto ya que digo hoy es el día de estreno de animal crossing new horizons hoy es 20 de marzo hoy salió el juego entonces quiero tomar una foto dice cámara te permite tomar fotos y aplicarles diversos filtros y efectos las imágenes se guardarán en el álbum del menú home y cualquiera que utilice la consola podrá verlas ok nos vamos a yo creo que vamos a hacerlo así ahí está ok pero quiero ¿cómo puedo girar? no sé es que quiero quiero girar no sé no sé cómo se gira voy a hacerlo así porque creo que es algo visco y no me gusta salir visco entonces vamos a tomar una foto ahí está pues ya está ok oh podemos jugar con la vista en vertical tal y como fue en animal crossing de gamecube ok no está nada pero que nada mal ok pues vamos a ver qué saquen en esto bueno a ver esperen tengo esta receta así que vamos a aprender esto parece un proyecto de taller ¿qué haré para memorizarlo? vale pues al parecer no puedo este no puedo aprenderlo todavía pues digo ya que estamos aquí ¿qué les parece si empezamos a recolectar unos cuantos materiales? ya que pues digo en este juego pues todo se basa en materiales la vida se consume en materiales pero bueno vamos a empezar a coger todos los materiales y la verdad es que la música me está pareciendo muy bella muy bonita muy amena es muy bonita no sé me está encantando animal crossing new horizons la verdad es que yo soy muy fan de la saga de animal crossing o sea me encanta la saga de animal crossing y para mí es un gusto el poder traer en el canal esta serie de animal crossing new horizons y es un gusto para mí el tener el regreso de animal crossing aquí en el canal oh ahí está antonio ok vamos a hablar con antonio ya que tiene una mochila de picnic a ver gracias a ti encontré el lugar perfecto kiktos 1912 espero que podamos seguir ayudándonos mutuamente a partir de ahora eso es lo que hacen los verdaderos atletas de élite en equipo fufuf ah que tengo algo para ti en agradecimiento por haber encontrado el sitio perfecto o una gorra en llamarukin un gorro tulipán es el accesorio perfecto para probarte lo oprime x para mirar en tus bolsillos y seleccionalo seleccionalo y oprime a elige equipar para ponértelo y si no te gusta te lo quitas fufuf ok muchas gracias antonio te agradezco mucho el detalle vamos a ver que nos regaló antonio y vamos a equipar ah vale está muy cagado no lo voy a ocupar evidentemente pero de aquí a que terminemos el episodio lo voy a traer así que gracias antonio vamos a coger piedra ya que pues digo vamos a necesitar los materiales para craftear pues las herramientas y empezar a crear productividad en este en esta serie entonces pues vale oh y está tendo nendo creo que eres nendo oh fictus 1912 siempre es un placer verte que bien la pasamos alrededor de la fogata verdad la oficina de gestión vecinal también abre por las noches así que pasa si necesitas cualquier cosa el plan ahora es hablar con todo el mundo para asegurarme de que todo marcha sobre ruedas si no sabes qué hacer o por dónde seguir no dudes en preguntarme ok gracias nendo vale vamos a buscar a la ardilla uniceja porque quiero ver si ella igualmente me regala algo o o qué carajo que recogí oh los hierbajos también se pueden recoger vale ahorita no lo voy a recoger ya dedicaré un episodio para para recoger oh ahí está ahí está la ardilla uniceja espero no haber olvidado poner el cebo ok veo que está pescando entonces me parece bien vale vamos a ver qué otra función tiene el nucófono yo dije que le iba a explicar todo o sea cada función le iba a explicar en un episodio pero pero no sé qué hacer honestamente es que hay tanto que hacer creo que voy a ir al ayuntamiento bueno a la tienda de campaña principal y voy a ver qué me tiene que decir Tumnuk ya que pues digo a final de cuentas seguimos en tutoriales así que Tumnuk vas a salir a jugar tú ahora tú vas a salir a jugar a ver vamos a ver qué me dice Tumnuk ahora ok ah hola Kiktos 1912 bienvenido como ves nosotros también ya nos hemos instalado ponte cómodo o al menos tanto como puedas avísame si quieres algún consejo sobre qué hacer en la isla o si tienes cualquier duda si necesitas ayuda para conseguir materiales en la isla habla contento él te proporcionará las herramientas necesarias para conseguirlos y si quieres ganar algunas vallas estaré encantado de comprarte prácticamente de todo no es una política de empresa muy beneficiosa para él pero hay que admirar su generosidad ah solo una cosita más he diseñado un curso de taller gratuito para los isleños sin duda son conocimientos indispensables para vivir en una isla ya no tan desierta espero que tengas asistir ok pues básicamente esta es la base de operaciones por lo que tengo entendido aquí se va a desarrollar todo el craftear herramientas el pagar las deudas de la casa la tienda de reciclaje o donde vamos a estar vendiendo para generar vallas aquí vamos es nuestra base de operaciones o sea aquí vamos a hacer todo prácticamente así que vamos a hablar con 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 Tendo y vamos a ver qué nos tiene que decir hola hola Kiktos 1912 veo que tú no pierdes el tiempo aún no estamos instalando el negocio pero ya tenemos un pequeño surtido de productos para los vecinos aunque el espacio es limitado nos aseguramos de tener nuevos artículos todos los días si no estás muy ocupado qué tal si echas un vistazo a nuestros productos o cuando te venga bien a ver vamos a ver qué nos tiene que ofrecer porque yo ni sé qué nos va a ofrecer ok ok prácticamente Tendo lo que nos va a dar son muebles nos da un sofá inflable y nos da un barril de petróleo ok nos da caña frágil red frágil regadera frágil y resortera ok entonces aquí aquí es donde podemos comprar las herramientas yo pensé que las tenemos que craftear pero veo que las podemos comprar ok ¿viste algo que te guste? por cierto en este establecimiento no nos dedicamos solo a la venta también compramos lo que ya no necesitas incluyendo las cosas que encuentras por la isla nos interesa la economía sustentable y nos preocupamos por nuestro ecosistema claro por eso también podemos darte algo aunque no esperes demasiado por la maleza o la chatarra que nos traigas si quieres saber cuánto te podemos ofrecer por algún objeto solo basta con preguntar ok ah que despiste se me había olvidado explicarte para qué sirve esa caja de ahí es un depósito de reciclaje disponible para todos los residentes de la isla ahí guardamos los objetos que tuvimos que retirar debido a una obra si ves algo que te interesa puedes recogerlo y llevártelo a casa cuando se llene el depósito nos deseremos primero de los objetos más antiguos así que no dudes en llevarte lo que quieras sin perder un minuto bueno les voy a explicar básicamente esto esto de la caja de reciclaje bueno esto de la caja de objetos que ya se van a desechar en otros videojuegos era la caja de reciclaje o el lugar de las cosas perdidas aquí lo que hacen es que al azar te ponen muebles ahorita vemos que nos ponen ramas igualmente nos ponen objetos aleatorios en los cuales nosotros podemos llegar cogerlos y ocuparlos para nosotros ya sea vendiéndolos poniéndolos en nuestra casa comiéndolo en caso de que sea fruta etcétera entonces este es muy recomendable checarlo aquí de vez en cuando o sea hacernos visitas constantes a esta caja para ver cuáles son los muebles que tenemos disponibles por ejemplo ahorita tenemos una caja de cartón que me la voy a llevar la rama también me las voy a llevar y pues de esta forma es algo que ya nadie quiere entonces nosotros lo podemos ocupar ok entonces a gran escala ya aprendimos las funciones de la base de operaciones Tendo es el 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 mapache el racún el tanuki este güey este güey básicamente lo que va a hacer es el él es el quien nos va a vender las herramientas y nos va a vender muebles al azar tengo entendido que los muebles que nos va a vender Tendo no se pueden craftear de ninguna forma entonces va a ser importante comprarle de vez en cuando los muebles ya que no los podemos conseguir de ninguna otra forma tenemos lo que es la caja de reciclaje en la cual podemos coger objetos perdidos y tenemos esta cosa vamos a descubrir juntos qué es ah mejor que te explique también cómo funciona la terminal se trata de la terminal nook y te facilitará mucho la vida en la isla por ahora puedes usar dos servicios Kiktos 1912 el primero es Telenook un catálogo donde se venden objetos difíciles de encontrar en la isla el segundo es el vallero automático del banco nook además estamos diseñando un servicio para que puedas canjear millas nook por diversos artículos espero que les saques provecho a estos maravillosos servicios ok entonces esto básicamente es como el cajero de Animal Crossing New Leaf y de todos los Animal Crossing donde ok dice acceder a la terminal nook todos los días y recibirás millas nook primer día bonificación de 50 millas ok conseguimos dinero gratis y vale tenemos el Telenook vamos a ver qué es el Telenook ah ok aquí es donde podemos ver este muebles igualmente yo supongo que son exclusivos a cambio de vallas entonces es como una tienda ok tenemos ya de primeras zapatos ropa playeras anteojos gorras y muebles señor flamenco y mini biotopo flotante ok no está nada mal hasta pronto muy bien y el vallero automático es el banco básicamente aquí podemos depositar dinero sacar dinero es nuestro banco en pocas palabras ok entonces vamos a dejar de usar esto y vamos a ocupar vamos a hablar con la mesa esta dice veo que te has fijado en mi mesa de taller si si mi curso de taller los participantes fabrican sus propias herramientas y luego se las pueden quedar también les añado les enseño unos cuantos proyectos quieres inscribirte claro que si así me gusta casualmente estoy libre ahora mismo así que podemos empezar ok vamos a ver de qué va lo que viene siendo el curso de taller bienvenidos al curso de taller aunque quizás llamarlo curso sea demasiado pretencioso cuando veas lo fácil que es realizar proyectos de taller entenderás a lo que me refiero lo básico es reunir materiales y seguir los pasos de un esquema y fabricar el objeto en una mesa como esta hoy vamos a fabricar una caña de pescar con materiales que se pueden encontrar en la isla para eso necesitamos 5 ramas será una caña un poco frágil lo admito pero lo importante es que funcione ven a verme cuando tengas los materiales ok pues ya de primeras instancias nos metimos al taller creo que esto lo debí de haber dejado para el próximo episodio pero bueno ya estamos aquí así que vamos a hacerlo ah Kiktos 1912 ya encontraste los materiales bien pues ya podemos empezar a fabricar la caña primero elige el proyecto en la mesa del taller ok vamos a elegir el proyecto en la mesa del taller aquí está caña frágil disponible le picamos y como pueden ver tenemos la caña y necesitamos 5 ramas nosotros tenemos 12 así que podemos fabricar quieres fabricar una caña frágil adelante pues ahí está hemos conseguido la caña frágil fabriqué una caña frágil quedó perfecta sí sí como ves fabricar herramientas es muy sencillo si conoces los detalles del proyecto y aquí concluye mi curso de taller solo me queda darte unos esquemas para que puedas seguir fabricando cosas son gratis voy a enviártelos a tu nucófono puedes sacarlo del bolsillo oh miren vamos a conectarnos bluetooth oh me lo mandó que cagado ahí está me actualizó lo de creaciones estupendo gracias instalé la aplicación creaciones en tu teléfono podrás usarla cuando quieras ok y por supuesto puedes quedarte con la caña frágil que acabas de fabricar no es muy resistente pero te será muy útil mientras dure hablando de pescar yo podría aconsejarte aunque no soy un profesional apunta siempre enfrente de la sombra que ves en el agua cuando lances el anzuelo me encantaría que me mostraras los espécimes que capturé siento mucha curiosidad por la fauna local ok pues de esta forma gente yo creo que va siendo buena hora de finalizar nuestro segundo episodio de Animal Crossing New Horizons una vida en Yamarukín pues bueno gente espero que les haya gustado este segundo episodio ya de Animal Crossing New Horizons es este curiosamente bueno va a ser este ¿cómo decirlo? va a ser nuestro segundo episodio este es nuestro segundo episodio en este episodio pues básicamente aprendimos lo que viene siendo este pues recibimos el nucófono conocimos la aplicación de la cámara fotográfica del nucófono e igualmente aprendimos todo lo que se puede hacer aquí en la base de operaciones de de la de la isla y pues ya descubrimos a gran escala cuál es la función de todo lo que hay acá para el próximo episodio voy a proceder a pescar voy a pescar porque voy a estrenar la caña que acabo de craftear o que acabo de crearme e igualmente para el próximo episodio voy a proceder a a investigar todo bueno voy a investigar nuestra segunda aplicación de el nucófono que creo yo va a ser lo de las millas no creo que voy a profundizar el próximo episodio en lo de las millas nook y en pescar así que bueno gente yo les doy las gracias por haber visto este episodio nos veremos a la próxima con más